¡Santo Domingo de los Olleros, señores y señores! ¡Mágico! ¡El perlito mágico! Bueno, estamos en Santo Domingo de los Olleros, acabamos de bajar de Buenavista y acá, en este pueblo, en este lugar, nos reagrupamos, nos alimentamos un poco para luego seguir continuando con el recorrido, con la segunda parte del recorrido. La tercera parte viene a ser ya el Huayco. Hasta ahora el paseo está interesante, hay un grupo que se acaba de desviar del camino, porque todo está verde, bueno, y hay partes que no se nota muy bien el camino, se acaban de desviar. Esto quiere decir que han tenido que cargar la bicicleta por 20 minutos, 25 minutos, para volver a retomar y llegar hasta acá, hasta Santo Domingo de los Olleros. Entonces continuamos en Encuentro sobre Ruedas. Yo quisiera saludar, pues, a Encuentro sobre Ruedas, un saludo especial de acá, de la capital del distrito de Santo Domingo de los Olleros, y agradecer por la visita de los amigos turistas que vienen permanentemente acá, a Santo Domingo de los Olleros, que es la capital del distrito. En uno de los escritos de Yuri Melet, pionero de esta ruta, Santo Domingo de los Olleros, cuenta que quien le indica el camino hacia Chamaure, el Huayco que te lleva a San Bartolo, fue un poblador de Olleros, quien junto a su antigua bicicleta Aro 28, ya había hecho este recorrido por necesidad. Fue así como se dio un indicio más certero acerca de esta ruta. Fue así como se dio un indicio más certero acerca de esta ruta. Fue así como se dio un indicio más certero acerca de esta ruta. Fue así como se dio un indicio más certero acerca de esta ruta. Fue así como se dio un indicio más certero acerca de esta ruta. Fue así como se dio el indicio más certero acerca de esta ruta Señito buenas! Seño? Señito? Buenas! La gentita, después de algunos pequeños desvíos. No nos hemos perdido, nos hemos desviado. Vamos! ¡Vamos! 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 Y ahí llegamos al Guayco, ahí están los muchachos, toda la gente. Ahora nos toca una pedaleada como de 30 km que nos bota al mar El mar de grau Ahí está la Yeti, cumplió sus expectativas Bueno, ya llegamos, esto es lo prometido Desde las alturas, desde Buenavista hasta el mar propiamente dicho, San Bartolo ¿Qué les parece? ¿Buena ruta o no? Bueno, espero que este programa les haya gustado Esta es una ruta, es un clásico Desde las alturas Es increíble o no es increíble Encuentros sobre ruedas Ojalá que este programa haya sido de su entero agrado Encuentros sobre ruedas Con Peter Love llegó gracias a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!